El que me escribe Bolivia Se chupeo Ahí acabo Felicia Felicia Así no se lo mata Se chupeo Se chupeo Oh 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 No se ve nada Está mucho barado Sábado Na balada Vai cantar Começou a dançar Viva soa Viva soa Viva soa Viva soa Viva soa Viva soa Viva soa